Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera el Jehová Paciente espera el Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera el Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te diga Ciervo aprobado Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera el Jehová Paciente espera el Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera el Jehová La prueba ya pasará Paciente espera el Jehová Entonces tú cantarás Cuando Dios te diga Ciervo aprobado Paciente espera el Jehová 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 Paciente espera el Jehová